La empresa de telecomunicaciones de Cuba anunció que debido al ordenamiento monetario se realizarán labores de configuración sobre los sistemas que causarán afectaciones en el funcionamiento de las oficinas comerciales, de los servicios y de transfer móvil durante los días de fin e inicio de año. Las oficinas comerciales el día 30 de diciembre trabajarán en horario limitado hasta las 4 y 30 de la tarde, el 31 lo harán hasta las 12 y 30 de la tarde, mientras que los días primero, 2 y 3 de enero no abrirán al público hasta el día 4 que reanudan su funcionamiento en el horario habitual. A partir de esa fecha todas las operaciones se realizarán en CUP. Los agentes de telecomunicaciones continuarán sus operaciones de ventas y cobros a la población. Por su parte, la plataforma Transfer Móvil quedará inhabilitada el día 30 de diciembre a partir de las 6 de la tarde y reiniciará su funcionamiento el primero de enero en horario del mediodía con una nueva versión. Wendy Rodríguez Contino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.